Ahora estoy aquí Buscando otro amor Cierto, solo tú Puedes llenar mi corazón Solo yo te amaré Ay, tu cara, mi amor Solo yo te amaré Con todo mi grande corazón Si tú no me amaras Dímelo, por favor Y si ofendo por ti Otro amor yo buscare Ahora estoy aquí Buscando otro amor Cierto, solo tú Puedes llenar mi corazón Solo yo te amaré Ay, tu cara, mi amor Solo yo te amaré Con todo mi grande corazón Si tú no me amaras Dímelo, por favor Y si ofendo por ti Otro amor yo buscare Solo yo te amaré Solo yo te amaré Con todo mi grande corazón 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 Si tú no me amaras Dímelo, por favor Y si ofendo por favor Y si ofendo por ti Con todo mi grande corazón Y si ofendo por ti Y si ofendo por ti Y si ofendo por ti Y si ofendo por ti